Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal En algunas ciudades y en algunos países este partidazo no será transmitido Así que amigos si ustedes no se lo quieren perder suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos partidazo de la Copa Sky correspondiente al clásico Tapatío Y en esta ocasión amigos el equipo de Chivas se enfrenta a los rojinegros del Atlas en la Copa Sky Así es amigos estos dos equipos se enfrentan el martes 27 de diciembre a las 9pm en el Estadio Jalisco Amigos el equipo de Chivas llega a este partido con 3 victorias al hilo Viene de vencer al equipo de Mazatlán al Santos y al Tigres El equipo de Atlas por su parte viene de vencer al equipo de Mazatlán Por lo que ahora amigos el equipo de Chivas buscará sacar el triunfo para avanzar a la gran final de la Copa Sky Y bueno amigos el partido entre Chivas y Atlas lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Sky Sports Así es amigos no va por televisión de paga no va ni por TV Azteca ni por 2DN únicamente por Sky Sports Cracks no olviden dejar su like y sin más creer nos vemos por un próximo video